Desde Patricio Record Internacional Presentamos Al artista que con su gran talento musical Te hará bailar Y te sacará una sonrisa ¿Cómo que no canto? Paolo Latino Paolo Latino Internacional Con su espectacular éxito 2024 Estoy tomando Estoy tomando Si estoy tomando Ya no le ven Eso se gasta en cerveza Estreno en todas las plataformas digitales Viernes primero de marzo 2024 ¿Cómo que sigue? Estoy tomando ¿La vas hacia la voz? Si estoy tomando Suscríbete y activa la campanita No me gusta mucho la chicha Pero es el mercado